Presidente, ¿cómo valora la reciente cumbre hispano-alemana celebrada en Berlín? Yo creo que es muy positivo decir todo lo que sea que líderes de dos países como España y Alemania se reúnan, sobre todo si se reúnan días antes de la reunión del presupuesto europeo que hay al fin de esa semana en Bruselas, yo creo que es muy positivo, sobre todo si de ahí salen capítulos importantes, por ejemplo una partida presupuestaria para el desempleo juvenil en España, el desempleo de los jóvenes en España, yo creo que es muy positivo, además en Garza con otras reuniones que ha habido a lo largo del año 2012, por ejemplo en septiembre cuando vino la canciller Merkel a España con una cumbre de empresarios, o también el ministro de finanzas el doctor Reusler que estuvo el día de la unificación alemana también en Madrid, yo creo que ha habido relaciones políticas muy sólidas durante esos meses que esta cumbre previa a la reunión de presupuesto europeo va en esta línea, son dos socios, dos aliados, hablando antes de una cumbre para poner puntos en común, sobre todo como digo si sale esa partida presupuestaria para el paro juvenil pues lo veo muy bien. ¿Cuál es el estado de salud de las relaciones empresariales entre Alemania y España? Pues un poco lo que decía antes, es decir, las relaciones económicas empresariales entre España y Alemania siempre han sido históricamente muy buenas, como empresarios también generalmente nos fijamos mucho más en el largo plazo, evidentemente el mercado español está en un momento relativamente bajo y por tanto a lo mejor podemos decir, hombre no es el momento para invertir en España, pero los empresarios nos fijamos más en el largo plazo, España sigue siendo un país atractivo para invertir, en los últimos años además ha mejorado sustancialmente su competitividad y eso lo ven un poco las cifras de las empresas que hay alemanas en España, es decir, tengo aquí anotados algunos datos, por ejemplo, 1.368 empresas alemanas, 77.600 millones de facturación, es el 7% del PIB, 211.000 puestos de trabajo, 1.400 millones de euros de inversión alemana en España, demuestran eso que estoy diciendo, es decir, es un país atractivo para invertir en el que se confía en el largo plazo de las inversiones, empresas que van a ser atractivas y además en todo tipo de ámbitos, es decir, desde industria a empresas de servicios, empresas de abogados, es decir, yo creo que la presencia alemana en España es muy importante, es uno de los mayores clientes que tenemos para nuestras exportaciones, el segundo y el primero de nuestras importaciones, es decir, yo creo que es un país claramente con unas fortísimas vinculaciones empresariales. ¿Y la presencia de España en Alemania? Bueno, la presencia de Alemania en España es un poco similar a lo que existe en otros países, yo creo que tenemos una gran representación de empresas grandes, es decir, yo creo que nuestras grandes empresas tienen una presencia internacional muy sólida, también en Alemania, es decir, nuestros grandes bancos, una empresa como Telefónica con su desembarco en O2, etcétera, yo creo que está muy bien representado lo que falta, es un poco esa empresa, esa PYM, esa mediana empresa con presencia en Alemania que todavía no se está produciendo, es decir, y la expansión internacional o la internacionalización, en lo que por cierto la Cámara de Comercio Alemana puede ayudar a empresas españolas con ganas de implantarse en Alemania, pues todavía no se está produciendo como sería deseable, empieza a haber más empresas medianas españolas, pero de momento la presencia, sobre todo a través de las grandes empresas. Presidente, ¿cree que el modelo del mercado de trabajo alemán es exportable a España? El tema de los mini-jobs parece que ensombrece un poco los fantásticos datos de desempleo germano. Hombre, yo creo que es difícil exportar todos los sistemas, yo creo que el tema de mini-jobs es una oportunidad, es un trabajo a tiempo parcial y desde luego no es un tema para jóvenes, en Alemania solo el 25% de los mini-jobs están hechos por jóvenes, es un trabajo a tiempo parcial donde muchas personas después de empezar en un trabajo a tiempo parcial con estos mini-empleos se quedan o se consolidan en la misma empresa, pero hay otros temas, por ejemplo la formación dual alemana que sí tendría su exportación al sistema laboral español, yo creo que una formación en los jóvenes, yo creo que es uno de los problemas que tenemos, de hecho el paro juvenil español en gran parte es de gente poco cualificada, es decir, ha habido mucho boom en la construcción, gente que abandonó la formación por entrar en la construcción con empleos muy bien remunerados y ante la crisis de la construcción se ha quedado parada y con menos formación. Yo creo, por ejemplo, la formación dual donde estás al mismo tiempo formándote y trabajando en una empresa sería un modelo muy exportable para España. En cualquier caso, el problema en España con un paro juvenil de más del 50% no tendría o no tiene una solución única, yo creo que es una gran parte, es decir, pues habrá, como dijimos ahora, una partida presupuestaria en el presupuesto europeo para el año que viene, pero también formación dual y también un incremento seguramente en la movilidad tanto dentro de España, donde hay poca, como internacional. Yo creo que tiene que haber más jóvenes que salgan y todo este conjunto de cosas pues posiblemente vayan ayudando en un corto o un medio plazo al paro juvenil español. Hablando de salir, ¿cree usted que Europa está gestionando la salida de la crisis con habilidad? ¿Da la impresión de que la cacofonía entre norte y sur pone en riesgo el proyecto de una Europa unida? Hombre, yo creo que evidentemente cuando hablamos de una crisis como la actual hay dos posturas, es decir, por una parte la postura quizá más keynesiana, es decir, expansiva y luego una postura que tiende más a una política de austeridad. Seguramente ninguna de las dos es 100% válida, es decir, por ejemplo, en el caso español pues estamos apuntando más hacia una austeridad, pero luego también hay temas de expansión o de ayuda a la economía, por ejemplo, el plan PIB en el automóvil, que lo que ayuda es a través de un incentivo a que se vendan más coches. Yo creo que un engarce entre los dos sistemas suele ser siempre el más acertado. En cuanto a Europa, yo creo que todavía no nos hemos acostumbrado a que estamos en una Europa con una moneda única, es decir, yo creo que a veces tendemos todos a pensar que podemos solucionar las cosas de forma unitaria como si todavía pudiéramos devaluar o imprimir billetes, por eso yo creo que la solución es más Europa, no en norte y sur, porque si un país en el sur tiene problemas acabará contagiando a las del norte, que somos también como vasos comunicantes. Entonces, en ese sentido yo creo que, bueno, pues hay que hacer una política más europea, más común, en el fondo, como decimos siempre, tiene que haber más Europa para que todos juntos salgamos de la crisis. ¿Considera usted que, como en otras crisis, la integración europea saldrá reforzada tras esta gran recesión? Pues hombre, yo soy siempre muy optimista, yo creo que Europa va a aprender mucho, yo creo que las crisis vienen bien porque son oportunidades para aprender y tenemos que darnos cuenta muchas veces que nuestros competidores no son ya los países de al lado, es decir, el competidor de España muchas veces para temas industriales ya no va a ser Francia o va a ser Italia, muchas veces van a ser mercados asiáticos, entonces una Europa reforzada donde asumamos juntos los problemas, como digo, con más Europa y seamos todos juntos e intentemos ser más competitivos, es una buena oportunidad para el futuro, yo creo que tiene que haber más Europa para hacer frente a ese gran rival que es Asia, que está creciendo cada vez más o también Estados Unidos, que está reforzando sus posiciones competitivas, tenemos que salir como gran bloque económico reforzado. Usted se puede cambiar de sombrero y ahora me gustaría preguntarle por su parte en Mercedes, que ha tenido unas cifras muy buenas y es muy meritorio como está la coyuntura aquí en España. Hombre, yo creo que las cifras de Mercedes son buenas en el mundo, es decir, ha sido el año récord en ventas, en turismos hemos superado un millón trescientas mil unidades en el mundo, con crecimientos en todos los mercados, especialmente buenas han sido las subidas en Estados Unidos, también algunos países europeos han tenido crecimientos importantes, como Francia o como Inglaterra, también nuestra posición en China va mejorando, en ese sentido pues ha sido un año récord y con unos beneficios o un EBIT de ocho mil seiscientos millones de euros, que es como digo récord. Hombre, no podemos estar satisfechos del todo porque nuestra voluntad es ser el primer fabricante premium, en este momento no lo somos, pero yo creo que en cualquier caso la línea es muy positiva, sobre todo con modelos nuevos que han ido saliendo, como el año pasado con la clase A, la clase B, dentro de unos días sale el CLA o el nuevo clase E, que es uno de los modelos nuestros más importantes, en ese sentido yo creo que podemos estar pues tremendamente satisfechos. En España las cifras no han sido tan buenas, en cualquier caso yo creo que como estamos en un gran grupo, pues nos unimos al éxito que hemos tenido en el resto de los países. ¿Y las previsiones para el 2013 son buenas? Las previsiones, por ejemplo, el mes de enero, que ya hemos cerrado, hemos terminado con un crecimiento cercano o por encima del 9%, es decir, sobre un año récord estamos creciendo, en ese sentido, además en países donde el año pasado habíamos tenido algunas dificultades, al final como el mercado chino, hemos crecido más del 15%, también sigue un crecimiento muy fuerte en Estados Unidos, en ese sentido los dos grandes mercados del mundo, tienen una gran aceptación los productos Mercedes y yo creo que el año va a ser nuevamente un año récord, seguramente superándose el millón 400.000 unidades. Pues muy bien, presidente, muchas gracias. Muchas gracias.